Tengo este carro justamente para encontrar a Mikelex Pero solamente tiene un asiento, Mora Pero es que es el mejor carro, más rápido del mundo así Eh, espérame, Mora Tenemos que encontrarlo, imagínate que lo han secuestrado algo, Isparto Y si es Cami No, estaba en la cárcel, sí, junto con Nick Oye, hablando de eso, necesito un nuevo amor Quiero encontrarle la mota, ve Vamos, vamos a buscarlo, que lo pueden haber secuestrado No, corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Eh, pero ¡Ah! Cuidado Es que está muy melón, muy melón Ya sé, mejor lo dejo aquí Así, ya está Dejala su acelada ahí Oye Está viendo lo mismo que yo Mira acá Sí ¿Qué hace? No, no, ese no Allí, la cosa azul, Issa Issa, míralo, míralo Ah, míralo, ahí estaba Ya sí ¿Qué hace allí? O sea, nosotros preocupados Y ese tonto ahí Está Está hablando con la vaca Tomándose una foto con la vaca, sí Pero, ¿por qué está con... ¿Por qué está ahí? Ay, Dios mío Nosotros preocupados y ese tonto ahí A ver A ver tú Oye tú Mikelex, ya Te atrapamos ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba hablando con la vaca ¿Pero por qué estás hablando con la vaca, tuto? Si nosotros estábamos... Mikelex Nosotros estábamos por allá preocupados Porque tú no respondías ni nada Y estabas aquí Sí, es que estaba buscando tesoros Estaba muy aburrida en mi casa Así que me vine por aquí Me perdí Pero me encontré con esta vaca Y estaba hablando Con la vaca Tienes que tener cuidado Nosotros tenemos muchos enemigos en este pueblo Porque hay gente muy, muy mala Y te pueden hacer daño Y si luego no sabemos cómo encontrarte Sí Enemigos, miren Tengo miedo Sí Luego te contamos de Cammy Luego te contamos de Nick Y de las cosas que nos hicieron Tanto Espartor como a mí En serio Escuchar todas sus historias Para estar al tanto de todo esto Igual los chicos en los comentarios Les pueden contar las historias Pero bueno, ya Vámonos Ven Ven, vámonos Porque Porque tengo muchas ganas Muchas, muchas, muchas ganas De jugar a fútbol ¿A ustedes les gusta el fútbol? Sí ¿A ustedes les gusta el fútbol? Yo soy muy bueno en el fútbol ¿Qué? Muy bueno en el fútbol Chicos Sí ¿Qué es eso? Chicos ¿Están viendo eso? Espartor ¿Qué es eso, mora? Sí, estoy viendo Estoy viendo ¿Qué es eso? ¿Desde cuando está ahí? ¿Tú lo pusiste? ¿Tú lo pusiste? ¿Tú qué lo puso? No, no, no Chicos ¿Y eso qué es? Ay, no, 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 no puede ser No puede ser Y si son cosas Justamente estábamos hablando De la gente Que es nuestros enemigos Y puede ser que esto sea del enemigo Y Ay, no Ay, no ¿Qué? ¿Se te traba Miquel X, qué pacho? ¿Qué? ¿Qué es eso? Se te está cortando Miquel X, habla bien Miquel X, habla ¿Qué estás diciendo? Claro que Claro que te está diciendo Que abres la puerta, eh Ah, pero que me lo diga él Por favor Que quiero escucharlo A ver, Miquel X, por favor Háblame bien Yo te escucho Yo te entiendo Pero habla de cerca A ver, dime ¿Qué pacho? A ver A ver, la puerta, por favor Ah, mira Ah, mira Y si se entendió ¿Ves? No, pero a ver ¿Por qué quieres abrir la puerta? Para ver si hay un tesoro Ay, sí puede Sí, es cierto Puede ser un tesoro Ay, pensé que No, está vacío Está vacío Y no mal que está vacío Imagínate que se hubiesen Se hubiesen monstruos aquí adentro Las cosas que hubiesen pasado aquí No Mora, Mora ¿Qué pasó, Espartor? Aquí estoy afuera Venga, acá hay una escalera Mira Oh, sí, es cierto Pero Espartor Esto no sabemos de quién es Esto puede ser que sea peligroso Y que al final algo pase Y yo tengo mucho miedo Pero si hay un tesoro abajo Pero, pero no, Espartor Esas son cosas Esto es algo que no Como que no Pero es que sí Es que no Ay, Espartor Si estamos unidos Nadie nos vencerá Miquelex Ven, pasa Pero no Esto Esto no es de nosotros No, ¿por qué no pasa? Está muy oscuro Esto sí está muy oscuro Y acá no puede pasar algo En esto, toque No, no, no Tengo mucho miedo ¿Por qué no pasa? Miquelex 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 Pero Pero Chicos Se cerró la puerta Chicos Pero Pero Miquelex Pero Miquelex Estamos esperando Miquelex Déjate de bromas Abre la puerta Abre la Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo ¿Por eso ¿Por eso acaso? Bueno, agarro una Ahí está Escúchame Esto está muy oscuro Y estamos en un puesto de De una piedra muy muy fuerte Y Ay, no, 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 no ¿Por qué? Yo no quería entrar Yo no quería entrar Ir a Tranquilo Ya sé que Ya sé que está oscuro Y no sabemos lo que hay Pero hay que averiguar abajo Venga Pues imagínate que haya monstruos Allá abajo Y estás entrando A esos monstruos No creo que los monstruos Sepan subir escaleras Si no ellas estuvieran acá ¿No? Esparto Tengo mucho miedo Esparto Tengo mucho miedo Yo también tengo mucho miedo Mira como tiemblo Ay, estás temblando Escúchame Va, pero tú Tú baja primero Tú baja primero Porque si encuentras a un monstruo Te lo enfrentas ¿Ok? Ay, ay, ay Vale, vale, vale Que hay aquí Que hay aquí Baja, baja, baja Baja ¡Hay un monstruo! Ay, no No, no hay monstruo Pero hay sangre, ¿eh? Esparto Hay sangre Si algo malo se encuentra aquí Y está a punto de esperarnos O si es la casa de alguien Esparto Y está a punto de hacernos daño ¿Por qué? Porque hay biberones Ay, sí, es cierto Y... Y... Porque hay biberones Y hay juguetes Y... Y sangre ¿Y ahí? ¿Qué es esto? Mira ¿Qué? Un peluche Yo me lo llevo ¿Qué? Deja el peluche Ahí Puede ser de... Ay, ¿te imaginas que acá viva El hijo de la bruja? Porque parece... ¿La bruja tiene un hijo? No sé Pero te imaginas que si tuviese Oye Y después le preguntamos, ¿eh? Sí, después le preguntamos Pero... Esto me da mucho miedo ¡Un pollito! ¡Esparto! Bueno, un pollito Bueno, un pollito Un pollito Bueno, pero no te lo lleves No te lo lleves No te lo lleves Porque te digo que sí ¿Cómo que no? Porque puede ser que la persona Que vive aquí Vuelva de nuevo Y nos pase algo Tonto ¿Entiendes? Pero es que aún no sabemos de aquí Porque hay ketchup en las paredes Parece que es alguien que se está mudando Esparto Mira Tenemos esto aquí Y alguien que recién Alguien que recién está entrando por aquí Pero mira Tiene esas cosas aquí Y la sangre no tiene Supongo que es decoración Decoración de la persona Para poner esto así Eh, no sé la verdad Pero Esparto Dime, dime No hay comida No hay agua Bueno, sí Tenemos los biberones Pero no hay comida Esparto Esparto Será Será el pollito Que tenemos que cocinar Pero es un peluche Tonto ¿Cómo le vas a comer El pollito? Es un peluche 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 al horno No seas tonto Esparto Y además hace mucho frío Y ya se anda cocinando Mira Ponte aquí al lado No Esparto Esparto Sácalo Va a venir Y nos va a dar cuenta Que estamos aquí Tonto Eres tonto Esparto No hay esparto Te olvidas Ay, ya sé Esparto Tengo mucho frío Y mucha hambre ¿Por qué tuvimos que meternos aquí? Es que A ver si había un tesoro ¿Sabes? Pero no Esparto No te preocupes Miquelex No debe demorar En traer algo Para romper la puerta Y poder escapar Y Oye Escúchame Dime Si Dime Si yo me 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 Si yo Escúchame Si este Si este es el último día De nuestras vidas Esparto Yo Yo tengo que decirte algo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Lo que pasa es que A ver Recórcheles No me acuerdo Es que Lo que pasa es que Yo tenía que ¿Qué? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Si Yo lo escuché Miquelex Es Miquelex Es Miquelex Es Miquelex ¿Qué pasó? Miquelex ¿Qué pasó? Ay Ay Sube 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 Horas Horas Muchas Cuénteme Cuénteme ¿Qué había abajo? Parece que alguien Se está mudando allí Y parece que va a vivir Ahí abajo Está como Hay que En las paredes Y hay cosas de miedo Y así Y pues Dijimos que podría ser El hijo de la bruja Pero no sabemos Si una La bruja tiene hijos Y mañana le vamos a preguntar Si Pues tenemos mucho miedo Por eso Así que Aprovechemos Y vámonos Vámonos Antes que se den cuenta Que nos hemos ido a su lado Corren 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 Miquelex Y encima Le hemos roto Le hemos roto la puerta Vámonos Si Tú casi te quieres llevar el pollito Vámonos Vámonos Hasta que nos descubran Dios mío Dios mío